para que la canción sea protagonista y por otro lado como invitado Alex y yo tenemos al señor Miguel Insunza que viene desde México no solo a cantar sino a presentar su nuevo material retrovisor así que si la ven por ahí me la saludan y si la veo yo la veré por el retrovisor así que se llevó la luz de los espejos se llevó la calma que tanto alejo me dejó el pánico para que cura si la ven por ahí me la saludan la moneda no cayó de nuestro lado no le guardo lo tengo claro me dejó sin sazón la carne cruda si la ven por ahí me la saludan va dejando heridas que no se curan cerrando la sangre pero dejando cura de mi corazón rodar por la escalera nunca hubo amor tampoco moraleja esa mujer se me clavó en la silla cuanta insensate cuanta insensate me dejó me dejó un rejeno de diabos sueltos me dejó en la guerra un amor por muerto se llevó la espada sin armadura si la ven por ahí me la saludan la razón la razón agarró y se fue sin pagar factura se multiplica mi ayuda cuanto más dura en mi corazón rodar por la escalera nunca hubo amor tampoco moraleja esa mujer se me clavó en la silla en mi corazón rodar por la escalera nunca hubo amor tampoco moraleja esa mujer no hay cuanta insensate no, no no, no no hay cuanta insensate no, no 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 ninguna que la la ¡Bravo!